¡Suscríbete al canal! Bueno, completarlas todas Bueno, no sé si era una máscara más sin rostro o máscara incompleta Porque tenemos dos sin rostro Y una incompleta, supongo que será, pues, otra incompleta, ¿vale? Así que vamos a buscarla porque ya sabéis que no sé dónde está, no sé dónde está esta máscara Así que, pues, habrá que buscarla por toda la mansión, chicos Vamos a ver si con un poco de suerte la sacamos rápido Así que, bueno, en el capítulo anterior lo más difícil que hicimos fue el enfrentamiento contra la serpiente, ¿no? Bueno, vimos cómo, bueno, se devoraba brutalmente la serpiente a Richard Por suerte nos dejó esta escopeta, la segunda escopeta Así que, por lo menos sacamos algo útil Así que, bueno, de momento vamos a dejar la cinta Vale La cinta y el lanzagranadas Muy bien Bueno Pues sigamos A ver, vamos a empezar a mirar el mapa A ver, aquí había una puerta así que no estaba abierta Que está justamente aquí además Cruzando por esta puerta A ver, joder, tío, tan rápido, ¿no? Hostia puta Ala, me va por culo cabeza Muy bien Bendita escopeta Dios, bueno No me ha dado tiempo ni quemarlo siquiera Por cierto, espérate porque Vale Mal, para empezar ya Mal Vamos a recargar el El combustible este porque no hay nada Estamos a cero Bueno Anda No quedan una gota de keroseno Joder Vaya ¿Y dónde demonios habrá otra Otra de estas? Otra lata de keroseno Bueno Mientras que no nos encontremos con más zombies de estos Que estén aquí tumbados en el suelo A ver A ver, ¿cómo te despacho? Hijo mío, ¿con la pistola? Sí, mejor La escopeta vamos a dejarla para Quizás con lo que se convierta, ¿no? Es más efectiva ¡No me muerdas! Ándale A la mierda Vale Bien A ver, esta puerta es la que no sé A ver, vale Genial Muy bien Ya tenemos todas las puertas abiertas Con las llaves que tenemos A ver ¿Qué tenemos aquí? Anda Me acuerdo Sí, esta era la sala de los cuadros Sí, me acuerdo bastante bien de esto De la entrega original Había que pulsarlos en un orden específico Pero no sé si Bueno, ese orden pues Será igual, ¿no? Que en la primera entrega Supongo que no Cambiará la cosa A ver, este era El retrato Vamos, la pista Según el puzzle, ¿no? Que hay que resolver ahora Vamos a ver El acertijo Lisa protegida por los tres espíritus Es el cuadro de una mujer Con un brazalete Un collar Y una corona Hay un interruptor Pues si lo pulsamos Evidentemente No pasa nada Bueno, sí Los cuervos salen De puta Pero Esto se resuelve fácilmente entrando Y saliendo otra vez Y saliendo otra vez Bueno, al revés Saliendo y entrando otra vez Vamos a ver ¿Cómo era esto? Vale, bien Tenemos la corona El brazalete Y el collar Muy bien Vamos a ver Pues en base a esto Hay que fijarnos en los cuadros Por ejemplo Vamos a ver Un brazalete Vale Pues si pulsamos este Vemos que Bueno, el color del cuadro cambia Ha cambiado a verde Pues ahora hay que buscar Otro cuadro igual que este Que, bueno Sostenga El brazalete Vamos a ver Vale Genial A ver Vale Andaranjada Si os fijáis Ahora el color Corresponde con el El cuadro Chicos Vale Así que ahora Simplemente hay que buscar Los otros colores Que correspondan con el Bueno, el cuadro Que está en el final ¿No? Por ejemplo El collar está En color rosa Vale Justamente se ha cambiado De rosa Perfecto Muy bien Y ahora nos queda La corona Que es verde Genial Pues ya está hecho Ya todo lo hemos hecho Es fácil Esto no No tiene pérdida Bueno Pensaba que quizás Se iba a costar un poco más Pero veo que ha sido Más fácil De lo que ha parecido Muy bien Vale ¿Qué tenemos? A ver Esto que es La última corona Creo La última máscara ¿Verdad? Sí Genial Vale Con lo cual Ya tenemos toda Misión cumplida Tenemos cuatro máscaras Vamos a A colocarlas Que por cierto ¿Dónde iban estas máscaras? Vamos a ver Vale Ya sé dónde Muy bien Primero Vamos a coger El resto de máscaras Y a ver Y a ver ¿Qué es lo que Lo que nos viene Encima? Chicos Anda mira Un zombi aquí Tumbado Al que hemos matado antes Y no está muerto Joder Pero no tenemos La posibilidad De quemarlo Con lo cual No sé yo Si el pasar por aquí Este Se convierte Bueno Bueno Entonces ¡Suscríbete! Vale, el pomo está roto Mierda, no se puede cruzar Vale, entonces esta puerta Tiene un uso limitado de Vamos, para abrirla, ¿no? Abríndela un par de veces ya, luego después El pomo se cae y no se puede cruzar Por tanto, nos ha jodido La vía rápida Bueno Pues habrá que ir por aquí, ¿qué remedio? Por la parte de arriba A ver, de acuerdo Creo que era esta puerta Conduce, sí, al exterior de la mansión Muy bien, sí, aquí es Lo bueno es si habrá zombies A ver Espero que no, por Dios Que no aparezca nadie Que parece que no Está todo Muy limpio Ni un ruido Ni un ruido Ni un ruido de zombies Joder, así de a gusto Vale, sí, aquí es Perfecto, las tumbas De las máscaras Vale, pues venga A colocarlas Vamos a ver Vale, a ver ¿Cómo es esto? ¿Esto cómo va? A ver Es una estatua de piedra Con agujeros en ojos Nariz y boca Vale, pues Aunque no Va incrustada aquí la máscara Ninguna de ellas funciona A ver Ahora Vale Uy, ese Ese ataúd Mal rollo Mal rollo Me da a mí que se va a caer Cuando coloquemos la última máscara Ya veréis A ver Míralo, míralo Míralo A ver que sale de ahí Dios mío Vale Vale, a ver Rehacemos chicos A ver que sale de ahí Vamos a ver Algo sale A ver, a ver, a ver Hostia Es un zombie convertido Míralo Oh my god Oh my god No tiene pinta de que Vaya dejarnos escapar Pues venga A por él A ver A ver Marvao Acércate Muerto Vale Exhumado Muy bien La escopeta esta es que vamos a hacer estragos Me encanta esta escopeta Bueno Vía libre Muy bien Tenemos esto ¿Qué es esto? Ojeto de piedra y metal ¿Esto qué es? A ver No sé si examinándolo Se conseguirá algo Algo más Tiene forma octogonal Y un dibujo grabado Pero No dice nada más Un objeto simple Bueno Ya veremos para ver Para qué Se utiliza Muy bien Vale Pues a ver ahora ¿Qué hacemos? Vamos a mirar el mapa ¿Dónde tenemos que ir? Vamos a ver Vamos a ver Vale En vista Hay una puerta que no se ha abierto Que está en gris No sé si se la veis Vamos a acercarnos ahí A ver Que es la única que nos queda Así que Supongo que será por ahí Vamos allá Aunque si la maldita puerta de antes La del pomo No se hubiese Estropeado Pues Hubiésemos ido por allá Rápida Más rápido En lugar de por aquí Pero bueno Dado que no hay zombies No hay nadie Pues No pasa nada Que se dé un poco más de vuelta Vale Vale A ver Por aquí no es Esta es la puerta del pomo Hay que irse por la planta baja Pero A ver Por el otro extremo Pero No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¡Gracias! Lo que me resulta raro es que aquí en este pasillo no salgan perros, ¿no? Porque en la versión original En la primera vez que pasamos por aquí Vamos, salían perros que nos querían comer Nos querían comer Todo el culo, ¿no? Pero aquí parece que no sale nadie ¡Hostia! 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 Vámonos de aquí, pero ya Joder Vale, vale, a ver, a ver, a ver A ver qué puerta se ha abierto ¿Qué puerta se ha abierto? Malditos zombies ¿Hasta cuándo abren puertas? Malditos Vale, creo que es esta puerta la que no hemos abierto, ¿verdad? Sí Muy bien Esta puerta conduce a otro jardín Vale, a ver, a ver, ¿qué es eso? A ver, a ver, venga ya, venga ya ¡Ahí va un perro! Joder, quita, chucho ¡Suelta, coño! ¡Me infectas! ¡Joder! ¡Quita, coño! ¡Que me pegan la rabia, cabrón! ¡Hasta la mierda! Vale, nos ha dejado tocados Maldito chucho Maldito chucho Del demonio Está cerrada ¿Esto qué es? Hay algo escrito en la marca El profanador del ataúd Maldito Esto casualmente ¿Será esto, verdad? Sí, vale Bueno Bien Maldito perro Joder ¿Qué tenemos? Anda, mire, un spray Un spray y munición de escopeta, ¿verdad? ¿O qué es esto? Sí Vale Muy bien Vale, a ver, pues Dado que estamos en un momento Un poco crítico Vamos a utilizar el spray Dado que no implantas Chicos, y ya está Aunque no paje la puntuación final Pues Tampoco pasa nada A ver Dos puertas Tenemos esta aquí Y esta aquí abajo ¿Viste una puerta? No sé si se podrá abrir A ver Sí Muy bien Vale Vale Estamos en un bosque Un bosque que no hay No hay mucho movimiento A ver A ver ¿Qué? 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 Un poco tarde Llegas Estamos ya en el bosque Bueno Vale Vale A ver ¿Qué es esto que da vueltas? Es un interruptor Vale, se mueve eso ¿Y qué hace esto? Esto mueve la estatua esa Del león Pero Vamos a ver No sé qué hace esto exactamente Aquí hay otra Azul A ver Vale Pues no sé qué Hay que hacer con esto Vamos a ver Venga ya Se ha abierto la puerta Venga ya Así un poco de coña ¿No? Porque a ver Se ha abierto la puerta Sí Esto es Una especie de Mecanismo Y a lo tonto De la forma más rápida Lo resuelto Bueno Vale Pues vamos a ver Vamos a fijarnos Chicos Vamos a fijarnos Cómo hemos hecho esto Haciendo el aboleo Quizás a veces es lo más A ver Vale La estatua azul esta Está mirando hacia el norte La flecha hacia el norte Muy bien Así casualidad Pura suerte Desde luego A ver La que está aquí Está mirando Igual Igual que la otra Vale Solo que al norte Pues Cambia La dirección Hacia el oeste Supongo Vale Bueno Muy bien De la forma más rápida Más absurda Hemos resuelto El puzzle este El acertijo Bueno ¿Qué tenemos? Cuervos ¿Esto qué es? Vale Aquí va algo incrustado ¿Pero qué es? ¿Esto qué es? Mentido cuervo Quita Coño Déjame pensar A ver Esto tiene pinta Que va a ir Aquí colocado El blason Que cogimos ¿No? Porque Bueno Aparentemente Van Perfectamente encajado Ahí Pero no está En el inventario Está en el baúl Así que Bueno No sé si Eso servirá De algo De momento Vamos a dejarlo Oh my god ¿Qué ha sido eso? Oh my god ¿Qué cojones Ha sido eso? No No Por favor No Por favor Que estamos aquí Muy solipandi Esto está muy solipandi Estoy muy solo Estoy muy solo No quiero asustos Vámonos corriendo Jill Vámonos corriendo Vamos 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 Vámonos corriendo Que este bosque Cualquiera sabe Lo que puede Pasar En este bosque Una cabaña A ver Por aquí detrás ¿Hay algo? No No hay nada Vale Pues venga La cabaña Sin pensarlo Vamos ¿Qué cojones Habrá sido eso? Algo que no tiene Mala pinta Desde luego Vale Espérate Aquí detrás He visto algo Un mapa Vale Mapa del patio Muy bien Un baúl Mira Perfecto Un baúl Que vamos a No sé si por aquí Habrá una máquina Escribir Vamos a mirar A ver Si hay Pues vamos A grabar Chicos Vamos a coger El blason este A ver Ah si Mira aquí está Perfecto Vale Una foto Un diario Abandonado Vaya Interesante Venga Fuera Muy bien Pues ya que está guardado Chicos Vamos a dejarlo aquí Vale Fin del episodio Si os ha gustado Pues comentarlo Vale Espero que en el siguiente capítulo Pues no No llevemos gran asusto ¿No? Con lo que hemos visto ahí Así que un saludo para todos Gracias a los que me seguís Chicos Y hasta la próxima